Ya está en dimensión. Deporte, salud y mucho más. Con María Eva Díaz, un programa de elección en prevención y calidad de vida. Entrevistas a profesionales de la salud y el deporte. Historias de vida y mucho más. Domingos de 19 a 21 horas. Deporte, salud y mucho más. Con María Eva Díaz. Auspicia, deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, Instituto del Seguro de Paraná. Entre Ríos, Rivadavia, 1255, San Luis Capital. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales a cumbanchar. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive. Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos nuestro programa de hoy. Deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz junto al doctor Guillermo Straza. Muy, pero muy buenas tardes. Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes, audiencias. Buenas tardes, señor operador. Buenas tardes, María Eva. Sé que hoy es un día espectacular. Y por supuesto, saludando a toda nuestra audiencia para un programa distinto de deporte, salud y mucho más. Muy bien. Emma, ¿cómo estamos? Enseguida, entonces, ¿está todo ok? ¿Tenemos todo bien? Bueno, y hoy, a ver. La tierra que duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás ¿Listo? ¿Estamos? La tierra que empuja De raíz y cal Ya comenzamos nuestro programa de hoy. La verdad que estamos teniendo, bueno, complicaciones con los micrófonos Y vamos a compartir con el doctor aquí el micrófono Este, pero bueno, todo bien. A veces pasan estas cositas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es estar y bueno, traerles la información también, ¿no es cierto? Para ustedes. Pero antes, por supuesto, quería darles el pronóstico, ¿no es cierto? Este, de hoy, que son 23 grados una décima con una humedad del 79%, pero escuchen, esta noche hay probabilidades de tormenta, mínimas 20 grados, hay 60% de probabilidades que va a haber tormenta. Así que hay que tener mucho cuidado, en especial con las plantitas, ¿sí? Este, para aquellos que realmente tenemos nuestra huerta o las plantitas, ¿no es cierto?, en el jardín. Vamos a tener lindas notas porque, bueno, estuvimos también el miércoles en la penitenciaría de acá de San Luis Capital con el director, Ernesto Sanz. Y bueno, hay notas también al respecto. El doctor tiene también una crónica muy, muy buena de la visita que hemos tenido. Y también tenemos notas que hice en la sede justicialista, es posible, de acá de San Luis Capital, donde el tema es tratar más que nada, es posible, juventud, porque apuntamos a la juventud. Y lo que les habría prometido en su momento, la prevención de nuestros vehículos, en el taller mecánico mayorano. Así que hay de todo un poquito, ¿sí? Y ha pedido también de la gente sobre el dengue. A ver, gente linda, yo quiero decirle que la provincia se está ocupando realmente sobre el dengue. No es que realmente no se ocupan. Los camiones están andando, no es que van a ir casa por casa, cuadra por cuadra, ¿sí? Incluso cada camión también va a tener sus sirenas, cosa de que realmente puedan saber, ¿no es cierto?, cuando están fumigando. Incluso van a sacar fotografías de los sectores. Además, van a estar fumigando en las partes donde son los descampados, como hicieron en toda la zona sur, que mucha gente protestó, dice que no había pasado. Sí, han pasado, sí, han pasado. Pero no, como les dije antes, no van a pasar casa por casa, ¿sí? Después, en otro momento, vamos a pasar nuevamente esa pequeña nota de que yo había hecho, incluso, en Plaza Pringles, para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, mayor conocimiento de cómo hay que hacer, ¿no?, para controlar lo que es el dengue. Bueno, pasando a otro tema, quería recordarles que, bueno, el 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales, que se celebra desde el año 1977, ¿sí? Es un acuerdo que fue replicado con el objetivo de fomentar la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Así que el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se suma a los festejos y detalla el trabajo también de San Luis desde el año 92, que realiza en la zona de Guanacache. Y para hablar un poquito, en San Luis, estos humedales se encuentran categorizados como sitio Ramsar, de importancia internacional, se refiere a la ciudad donde se firmó el convenio de los humedales y se ubican en una zona árida, semiárida y de alta fragilidad, todas las condiciones de suelo, flora, ¿no es cierto?, y fauna. En esta zona, cualquier cambio provoca alteraciones y desequilibrios, como fue la desertificación cuando bajó el caudal del río Desaguadero. La baja del caudal se debió a la utilización en exceso del recurso hídrico por parte del hombre en las provincias de San Juan y Mendoza. Esta situación ocasionó una completa desaparición de los humedales en San Luis, dejando improductivas tierras que en algún momento brindaron refugio. Comida y sustento económico a los pobladores, ¿no es cierto?, de la región. Estos humedales históricamente se reformaban a partir de las crecidas del río, ¿no es cierto?, de Desaguadero. A partir de la situación, San Luis había iniciado la construcción de dos azudes represas. Esto es importantísimo para que vean cómo realmente hemos avanzado. El proyecto interprovincial es San Luis, Mendoza, para subir artificialmente el lecho del río al nivel original y posibilitar que cuando llegan las crecidas desborde nuevamente el río. Así que con estas acciones se tiende a regenerar los humedales y recuperar la biodiversidad de la zona. Algo que lo vamos a ir estando hablando, ¿no es cierto?, durante el año. Por otro lado, la restitución de los humedales favorece el arraigo rural, deteniendo la migración de las culturas originarias a sectores no desérticos y fomentando las economías locales. Pasando a otro tema, el 4 de febrero fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Recuerden que el año pasado estuvimos grabando notas muy, pero muy importantes al respecto. Con el doctor Guiñasú, de acá del policlínico, ¿no es cierto?, del hospital, ¿no es cierto?, de acá de San Luis, donde él se encuentra. Y hemos tratado el tema que es muy importante, el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Así que tanto para el hombre como para la mujer. Si ustedes quieren buscarlo, pueden hacerlo en YouTube, como Deporte, Salud y mucho más un programa de María Eva Díaz. Esto fue creo que en octubre, noviembre, está todo por fecha. Así que bueno, hubo una reunión, una reunión de trabajo. Y escuchen, San Luis Solidario se interiorizó en el sistema de prevención de los incendios. Esto todo es parte de la Universidad de La Punta. Integrantes del programa de ciencia y técnica de la Universidad de La Punta se reunieron con autoridades del programa de San Luis Solidario para trabajar de manera colaborativa en el uso y difusión de la herramienta tecnológica que permite determinar zonas de riesgo de incendios. Esto ya lo habíamos tratado en parte el año pasado como novedad. Y lo estamos realmente, esto ya se está aplicando. ¿Por qué? Porque están interactuando de manera conjunta para dar nueva opinión que está basada en la experiencia que tienen como bomberos, ¿no es cierto?, que se tiene como bomberos desde hace más de 20 años. Y eso lo comentó Guillermo Murray, jefe del programa de San Luis Solidario. Así también señaló que el excelente trabajo de la Universidad de La Punta, ¿no es cierto?, que esperamos potenciar, que el sistema nos determina la condición de probabilidad de incendio. Es información muy importante para nosotros porque nos permite definir estratégicamente cómo disponer recursos humanos y materiales para atacarlo de una vez, ¿no es cierto?, generado. Y hay algo que realmente también tenemos que tener en cuenta, gente, de no estar quemando el pasto, ¿no es cierto?, por el solo hecho que, a ver, queremos nosotros fumigar, y no es así, tengamos cuidado, porque a raíz de eso, de los incendios intencionales, es que vienen los incendios graves. Por su parte, Elina Leonard, jefa de programa Ciencia y Técnica de la Universidad de La Punta, explicó desde la universidad que se puede afirmar que hemos culminado la parte teórica del modelo, dice. Ahora nos queda la validación y para ello necesitamos la colaboración de la gente que conoce y tiene la experiencia en terreno. Quiere decir que no se desmerece a la gente, ¿no es cierto?, tampoco, que está en el lugar. Porque hay muchos que conocen muy bien la zona y pueden estar colaborando conjuntamente, ¿no es cierto?, con la Universidad de La Punta. En este sentido, señaló que a través de esa conjunción entre la esencia, la tecnología y el conocimiento, creemos que el producto tiene que ser realmente para el uso de la sociedad algo mejor. Esto es muy, pero muy importante. Por eso el lema del programa dice, unidos en un mismo sentir por un bien en común, ¿sí? Es trabajar unidos, gente. No esperemos que trabaje todo el gobierno. Todos tenemos que estar colaborando, como también así, con la limpieza, ¿no es cierto?, de lo que es la ciudad. Porque no es posible que donde caminemos encontremos tirada bolsita, tarritos de estos de yogur, botellitas de gaseosa. O sea, por favor, inclusive por todas las veredas que yo voy caminando y voy mirando, señora, dejá de mirar un poquito la telenovela y ponete a barrer un poco la vereda también. Pero no, para agarrar la escobita y te ponés a chumiar y no hacés realmente el trabajo que tiene que ser. Está esperando que vaya la de la Muni a que realmente le haga el trabajo. No, no, no seamos cómodas, ¿sí? Pongamos realmente voluntad. Yo no sé, yo será que a veces me levanto un ratito antes, hago ese trabajito, les dejo a las chicas, ¿no es cierto?, toda la bolsita, todo. Yo cuando vengo no hay ninguna bolsita, no hay nada. Yo le había puesto mi aporte y ellas hicieron lo de ella. ¿Me entienden a lo que voy, gente linda? Tenemos que colaborar. Por eso es trabajar unidos en un mismo sentir por un bien en común. Tratemos realmente de hacer eso. Antes que me olvide, ¿sabían ustedes que ya pueden solicitar su perro señal en forma gratuita para este año 2016? El perro señal. Esto es muy importante, gente linda. Y esto entra también dentro de lo que es las diferentes discapacidades, ¿sí? El perro señal, o perro para personas sordas, es un tipo de perro de asistencia para personas con discapacidad auditiva. Está específicamente adiestrado para dar apoyo y avisar a las personas sordas de distintos odinos cotidianos, indicándoles su procedencia con un gesto técnicamente aprendido y conduciéndoles a la fuente, digamos, de lo que es el sonido. Y, bueno, yo acá tengo justo un teléfono, pero me parece que esto es de Mar del Plata o algo así, porque es el 0223, dice acá. 610-4756. Pero de todas maneras, de todas maneras, para eso está Internet. Nos metemos en Internet, gente linda, y ponemos realmente el perro, cómo solicitar tu perro señal. Eso también, ¿sí? Nos metemos en Internet y lo podemos realmente ir sacando, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora a la pauta publicitaria y vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a pasar tanto las larguitas como las cortitas, porque quiero también dar lugar a lo que tenemos la nota con el doctor Guillermo Estraza, que es bastante extendida. Así que vamos a las dos tandas, así regresamos directamente con un temita musical, algo que nos empuje, Ema. Y enseguida regresamos con Deporte, Salud y mucho más, un programa de María Evadía junto a Manuel Herrera. Y, por supuesto, la colaboración especial del doctor Guillermo Estraza, abogado y agente deportivo internacional. Ya regresamos. Centro de la visión, oftalmología general, oftalmopediatría, estudios de alta complejidad, cirugía microocular y láser, alta tecnología de vanguardia, atención personalizada por profesionales especializados, doctor Sergio Lovinchú, doctor Daniel Fleto, doctora Jimena Espejo. Presidente Perón, esquina pedernera, turnos al 266-4425-006. Estilo libre, porque somos sinónimo de calidad de vida. Te ofrecemos lo mejor en productos de natación. Siquismo ya, alta montaña, running, toda la línea en Neupreme. Para triatlón, Windsor, kayak, zapatillas para cada uno de tus deportes. Nos resaltan las mejores marchas del mundo. Estilo libre. Colón 613, local. Estilo libre. Potencia tu estilo deportivo. Persilent. Óptica. Contactología. Anteojos recetados para sol y deportistas. Las mejores marcas del mundo. Excelentes condiciones de pago. Todas las tarjetas. En Peatonal Rivadavia 568, de San Luis Capital. Teléfono 2664-425-567. Vidrios Ferrieres. La solución a todos tus problemas. Palabrisas. Cristales automotor. Vidrios en obra. Espejos. DDH. Frentes templados. Policarbonatos. Biselados. Vidrios Ferrieres. Y tu Saingo 45, casi Julio Argentino Roca, San Luis. Teléfono 266-442-2193. Química Dupuy. Con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más. Ventas por mayor y menor. Y todo lo que necesitas para mantener tu piscina como siempre soñaste. Filtros, bombas, barrefondos, alguicidas, clarificantes. Te asesoramos en el mantenimiento del agua de tu piscina. Química Dupuy. El lugar de tu economía. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Chile 1488 y Julio Arroca 1029. Instituto del Seguro de Paraná, Entre Ríos. Con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino. Hoy con agencia en San Luis Capital. Rivadavia 1255. Teléfono 266-443-1235 y 266-442-2576. Gran Feria Los Mendocinos. Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad. Frutas, verduras y hortalizas. Venta por mayor y menor. Avenida Culiar Roca 815. Pedidos al 442-6717. 442-6717. Gran Feria Los Mendocinos. Todo resuelto. Repostería y cotillón. Semillas de chía, quinoa, mijo, amapola, sésamo blanco y negro, integral. Salvado de avena, germen de trigo, frutas secas y disecadas. Granolas en diferentes presentaciones. Gran variedad en todo lo que usted desea. Rivadavia 1298 y Tomás Joffre. Teléfono 266-4426-581. Proteja su inversión. Registro de marca San Luis. Trámites en todo el país. Teléfono 266-4928-095. Oficinas en San Luis y Buenos Aires. Monza, contactología-audiología en Pedernera 970. Teléfono 266-444-6864 de San Luis Capital. Zapatería Avenida de Jorge Lucero. En Avenida Julio Arroca 1085 de San Luis Capital. Confitería y roticería Rincón de Aroma. Ruta 3 y Salvador Cegado. Teléfono 266-4455-633. Llegó Regalería Bazar 19 de Abril en Avenida Roca y Rivadavia Sur de San Luis Capital. Imágenes artísticas, columnas en yeso y mucho más. Pinturería Álamo. Avenida Roca 555, local 1. Teléfono 266-4429-471 de San Luis Capital. Fábrica de pastas que gusto. Nobleza en su elaboración. En calle Colón y Buenos Aires de San Luis Capital. Teléfono 266-4784-345. Mi Boutique, ropa de mujer, hombre, niño y regalería. Calidad y buenos precios. Barrio Maximiliano Toro, por Azcazubí y Cegado. Justo en la esquina del semáforo. Teléfono 266-4455-716. Mueblería El Cristo. Mesa, silla, juego de dormitorio, cuchetas, roperos, amoblamientos de cocina y mucho más. En Julio Arroca, esquina Colón. Teléfono 266-42-15826. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve, escapa, son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Interes permitido y levantarse es obligado No tienes penas al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Muy bien, continuamos aquí con Deporte de Salud y mucho más Bueno, antes de empezar con el doctor Guillermo Estraza Quiero que, por supuesto, escuchen nuevamente la nota Que habíamos hecho en Plaza Pringle al respecto del dengue Bueno, continúo acá también En Plaza Pringle con el chavo dengue No dejes que el mosquito entre a tu casa Pero ahora estoy con Johana Johana, contanos un poquito Tu trabajo que estuvieron haciendo los barrios Bueno, yo también soy agente sanitario Trabajo en el CIC del Feliz Bogado Y lo que hemos estado haciendo esta semana Haciendo toda una campaña contra el dengue En la zona sur En todo lo que es la zona aledaña al CIC del Feliz Bogado Concientizando sobre el tema del uso consciente del agua Y sobre el descacharrado O sea, que la gente sea consciente Que no tiene que tener nada que contenga agua Que se asiente Porque ahí es donde el mosquito se cría O sea, donde el mosquito ha cenido Y después vienen todos los... Donde se puede contagiar también después del dengue Y bueno, entonces hemos estado haciendo un puerta a puerta Haciendo una tarea muy... Muy... Agudaz, o sea, estar todos los días golpeando puertas Hablando con los vecinos ¿Es consciente la gente de lo que uno está haciendo? Sí, es consciente Y también se animan también a preguntar Hablar Te preguntan Te hacen consultas Sobre el tema de los síntomas Buenísimo Sí, sí Son bastante... Accesibles Bastante accesibles, sí Muy bien Te agradezco mucho por esta nota Nos vemos Gracias a vos Muy bien Continuamos aquí con Deporte y Salud Yo les quiero dejar un link Si ustedes quieren escucharlo y verlo en el YouTube San Luis previene el dengue ¿Sí? Así se llama Son como 53 minutos Por eso no lo paso, ¿no es cierto? Si hubieran sido aunque sea 5 minutos, 7, lo hubiera pasado Pero es más que nada, ¿no es cierto? Por ello que no le pasó Así que recuerden San Luis previene el dengue Que eso es importante Bueno Nuevamente, Doc Buenas tardes Buenas tardes, audiencia ¿Cómo están? ¿Están todos bien ahora? ¿Los micrófonos funcionan bien? Sí, porque estamos arreglando acá lo del sonido Pero bueno El EMA ahí a gota gorda Pero bueno, no, se da, se da Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra visita, ¿no es cierto, Guillermo? Que tuvimos el miércoles pasado Sí, excelente Nos recibieron realmente muy cordial Un agradecimiento muy grande, un agradecimiento muy grande al director, ¿no es cierto? De la penitenciaria De la penitenciaría El señor Ernesto Sanz Que pudimos tener con él también una bella charla al respecto Gracias Emanuel Porque él nos está acomodando todo Él siempre se ocupa de ello Y bueno, estuvimos en el campo de juego Estuvimos sacándonos fotos Haciendo también algunas notitas Yo después voy a hacerles escuchar una nota del director, ¿no es cierto? De la penitenciaría, Guille Bueno, hay que ubicar a la audiencia Porque hay mucha gente que nos está escuchando a través de la cadena Dimensión Por internet www.cadenadimension.com No solamente dentro del marco del área de cobertura que tiene el asiento 2.7 Desde la ciudad de San Luis a la provincia de San Luis Que describir la llegada que se tiene hacia el servicio penitenciario Donde está el complejo penitenciario de San Luis para hombres y mujeres Es realmente un lugar muy bonito Porque las herranías de San Luis Determinan un entorno muy especial en cuanto a la belleza en donde está ubicado Por lo tanto, la fotografía que luego podrán ver en Facebook Y en los lugares de YouTube donde vos colocás las crónicas Darán testimonio de esto Al llegar ahí nos encontramos Aparte de esas lamentables rejas y alambrados que vemos Apenas por sistemas de seguridad Las garitas que están ahí dando testimonio firme de una presencia social importante En cuanto a pretender tener a aquellas personas que salen fuera del marco de la ley A cumplir un periodo determinado de privacidad de su libertad Hemos visto de qué manera la sociedad civil empieza a vincularse de otra manera Con las fuerzas de seguridad por un lado Con el propio servicio penitenciario últimamente tan cuestionado en el país Y por supuesto, marcando una diferencia profunda desde la provincia de San Luis En el marco de qué? En el marco de una actividad deportiva Es decir, tanto sea... Y ahí es donde brilla la colaboración importante que tienen los clubes deportivos de esta ciudad En este caso, le tocó al Club Juventud Unida Quien estuvo presente con sus técnicos Walter Sanfilippo, Jiménez y tantos otros que vimos ahí Por supuesto, sus jugadores También estaba el presidente, no es cierto, de Juventud Darío Orozco Es decir, había gente realmente muy importante A la par de ellos estaba el presidente deportivo Victoria Fernando Aguilera Que realmente también viene dando un aporte contributivo social muy valioso Y lo asombroso fue la aparición del presidente de la Liga San Luisena de Fútbol Totalmente, totalmente, porque fue hasta con la señora O sea, es un aporte social donde la adhesión al programa de 90 Minutos de Libertad Esta vez jugaron un hecho muy importante en la Copa Reto al Destino Que así se llamó En la cancha del servicio penitenciario Bueno, hablar del aporte Están las notas que vos grabaste Y que seguramente la audiencia va a escuchar en breve Con unos y con otros Acerca de la importancia que tiene para las instituciones civiles Estar presente en este partido de fútbol Donde tanto sea uno Porque ya está participando en el Nacional B del Tormentino Que entre paréntesis le recordamos a la audiencia Empató el día sábado uno a uno con Independiente Rivadavia Estuvo dura la cosa, pero bueno Así cuentan, así cuentan los testimonios deportivos Pero también tenemos que decir que Sporting Victoria Acaba de arrojarse un triunfo excelente Frente a Casino de Merlo Acá en la ciudad de San Luis Ganándole dos a uno El partido ha terminado hace escasos minutos Mientras que el otro representativo de la ciudad Que es Deportivo Pringles Empató en cero con el local de Merlo San Martín de Merlo Así que juegan en el Federal C Victoria logra su primer triunfo Cosa que el presidente Fernando Aguilera Venía buscando desde hace tiempo Felicitamos este triunfo por supuesto de Sporting Victoria Más prontito si Dios quiere vamos a visitarlos también Este y vamos a ir también a Juventud también Y a muchos otros clubes Mientras se vaya dando, ¿no es cierto, Guillermo? La oportunidad Vamos a estar realmente con ellos Haciéndole un poco la historia de vida de cada club Que es importante compartir con nuestra audiencia Que hacen a la identidad deportiva de la ciudad, ¿verdad? Exactamente Bueno, volviendo a este partido Fue organizado por el área oportunidades deportivas A cargo del señor Mario Rodríguez A quien le mandamos un saludo a Mario Es miembro del programa de deporte social Y de los sueños puntanos, ¿no? Exacto Así que felicitamos este emprendimiento por supuesto Porque vemos que realmente hay una actividad Intensa en el campo social Y donde responden realmente los actores sociales Pero los protagonistas del partido En realidad, ¿por qué se lleva este partido Adentro de la cancha del predio del servicio penitenciario? Porque los protagonistas en realidad Fueron las ternas arbitrales Esta terna arbitral fue compuesta por carcelados Y por miembros del servicio penitenciario de San Luis Que recibieron el título oficial de árbitros Para dirigir por la Liga San Luisena de Fútbol Y la AFA, que también adhirió con un convenio La Asociación del Fútbol Argentino En un programa que fue dirigido hace más de un año Por Francisco Pancho Noguera Y que estuvieron presentes en el evento Como decíamos, el presidente de la Liga San Luisena de Fútbol El señor Carlos Vila Y que por supuesto los testimonios se pueden ver En las fotografías que María Eva va a subir En las páginas Facebook en breve Y que cubrió con amplitud, ¿no es cierto? Una participación donde se confraternizó En forma amena En charla no solamente con los directivos Del servicio penitenciario Don Ernesto Sanz Con el director del complejo penitenciario provincial También estuvo el presidente Darío Orozco De Juventud Unida Jugadores, técnicos El presidente de Esportivo Victoria Fernando Aguilera En fin, fue realmente una fiesta de confraternidad En un día de calor agobiante Esto no lo podemos negar Pero que de todas maneras ha demostrado el ahínco El entusiasmo, la alegría, el deseo Que es fundamental De darle al hombre privado de la libertad Una salida de expectativa y esperanza laboral Al finalizar su periodo de carcelación Este programa sabíamos que está al interés De seguir ampliándolo con nuevos programas En los que también se les permita A través de otras actividades Tener un menú de opciones, digamos Para el hombre que termine Bueno, el programa Deporte y Salud Con María Eva Díaz Que se difunde por Radio Dimensión Como ustedes saben, audiencia Es un constante perseguidor De este tipo de inquietudes sociales Hay que destacar, doctor Que usted me está ayudando muchísimo Bueno, es que nosotros queremos contribuir realmente A la calidad de vida de los puntanos Y creo que difundir esto Y demostrar que las reinstalaciones De buena convivencia social De armonía social En las que tanto el servicio penitenciario Como las fuerzas de seguridad De una provincia como San Luis Y las personas Que por un u otro motivo Cualquiera fuere Estén cumpliendo con la sociedad civil Sus periodos determinados Siempre tienen que tener Una alternativa de reingreso a la sociedad Porque es la que nos permite Vivir en una mejor sociedad A ver, sabemos perfectamente Que está la parte Que no quiere realmente reinventarse Pero bueno, hay gente que sí Que quiere que haya un cambio en su vida Está apuntando a eso La idea es trabajar con los que se puede trabajar Y esto me parece que es lo importante Lo vital, ¿no es cierto? De todas maneras, la crónica pronto la tendremos también En la página, no solamente del programa Deportes y Salud Y también en la de la agencia deportiva Que le recordamos a la audiencia Es www.footballyeventos.com Y también cualquier pregunta Que tenga que ver con motivada Como participar en estos programas Porque el director ha dicho Y vos lo pondrás en su momento De que estos programas No solamente tienen como misión Una contribución del servicio penitenciario Para las fuerzas de seguridad propias Para el mundo de la carcelación Sino también lo abre para policías Para profesionales Para inquietas personas Me parece interesantísimo Ver esta amplitud de apertura Que tienen este tipo de propuestas Educativas laborales con salida Muy bien, Doc Vamos a escuchar al director ¿No es cierto? De la penitenciaría Porque él en su momento Había estado de visita en la secretaría También de la mujer, ¿no es cierto? Ni una menos Así que escuchemos la nota, ¿sí? Bueno, me encuentro hoy En la penitenciaría De acá de San Luis Capital, Argentina Y en esta oportunidad Estoy nuevamente con Ernesto Sarr Que es el director de acá ¿No es cierto? De la penitenciaría Muy buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, María Eva Para usted y su audiencia Cuéntanos sobre la visita Que tuvo a Adriana Abazano ¿No es cierto? Que ella está, ¿no es cierto? En la secretaría de Estado De la mujer Ni una menos Exactamente Ayer tuvimos el placer De poder tener una entrevista Con Adriana Abazano Para poder conversar Sobre las actividades Que lleva adelante El servicio penitenciario En la concientización De todo su personal Respecto al tema De violencia de género Algo que comenzó El año pasado Y que queremos Que este año También tenga continuidad Porque entendemos Que es muy importante Poder tener Un acabado conocimiento De lo que es La violencia de género Sobre todo En las instituciones Que a veces Tienen que cuidar De los victimarios Por ese tipo De delitos Es decir Que van a trabajar Conjuntamente Relacionados Con la protección De la mujer Exactamente Ella nos ha prometido Una visita Muy pronto Junto con su equipo De trabajo Donde van a poder Visitar Específicamente La unidad De mujeres Y poder Concertar Y coordinar Actividades Que se puedan dar En el presente año ¿Va a haber Capacitaciones? Sí, seguramente Nosotros Desde hace Varios años A la fecha Venimos Exponiendo Y auspiciando Capacitaciones Que tienen que ver Por ejemplo O entre otras Temáticas Con la violencia De género En el 2013 Nosotros Tuvimos la posibilidad De poder Contar con la visita De la doctora Taliercio Que es una jueza De familia De la provincia De Buenos Aires Creadora De la comisaría De la mujer En la provincia De Buenos Aires Y que con una amplia Experiencia En lo que es Violencia de género Vino a disertar Sobre esta temática Tan vigente Y tan Urgente A la luz De las soluciones Que pretendemos Darle Desde los distintos Organismos Aportando Un granito De arena Cambiante De tema Director Con respecto A todo lo que Es los internos Hoy por ejemplo Estamos Porque bueno Va a haber Va a haber Un partido Que va a estar En juventud Con Deportiva Victoria Los árbitros Van a ser chicos Que se han recibido Acá en la penitenciaría Cuéntenos Cómo es Realmente La vida De esos Internos Bueno Sin duda Que la vida De esos internos Que han Concluido en diciembre Pasado El curso De árbitros En contexto De encierro En un programa Que se llamó 90 minutos De libertad Hoy tienen La continuidad Para poder Practicar Esa Actividad Que Que han aprendido Y en la cual Se han Diplomado Con el auspicio De la liga Sanliceña De fútbol Y con Por supuesto El respaldo Académico De lo que es La escuela De formación Arbitral Sanliceña Que lidera Francisco Novera En esta oportunidad Nos va a visitar El primer equipo De juventud unida Que está Militando En el nacional B De nuestro De nuestro País Y El otro Conjunto Que va a ser La segunda vez Que nos visita Va a ser El club Victoria De la ciudad De San Luis Bueno Yo le agradezco Yo tengo mucho Para preguntarle Pero bueno Vamos a Dejar hasta acá Y en una próxima Vamos a A venir Y vamos a Intervisar un poquito Más Cómo realmente Son las salidas La vivencia De cada No es cierto Interno Si Nuestra institución María Eva Está abierta Para todas las inquietudes Que ustedes Quieran Traer O consultar Sobre la actividad Que desarrolla Nuestros establecimientos Penitenciarios A lo largo De la provincia Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muy bien Continuamos aquí Con Deporte Salud Y mucho más Realmente fue Una nota Que nos agradó Mucho Tanto al doctor Guillermo Estraza Como a mí Porque bueno El haberse reunido Con Adriana Abazano No es cierto Que es la secretaria De Estado De la mujer Ni una menos Este Para nosotros Fue algo importante De que Incluso La señora Abazano Va a estar de visita No es cierto Guillermo En la penitenciaría Y Y eso es muy importante Gente Por eso el lema Del programa Trabajar unidos En un mismo sentir Por un bien en común Y es lo que San Luis Está tratando de hacer ¿Por qué digo Tratando? Porque Hay gente Que como digo Yo siempre pone palos En la rueda Y no deja Que verdaderamente Sigamos adelante Tenemos realmente Gente maravillosa Pero maravillosa Para poder realmente Aportar y trabajar Emanuel me mira Como diciendo Sí Y los docentes Y todos Todos tienen para aportar Pero hay muchos Que están dando nota ¿No es cierto? Y ponen palos En el camino Pero Gracias a Dios Yo siempre digo Los que estamos Estamos iluminados Y me incluyo Por más palos Que nos pongan En el camino Seguimos adelante Porque Acá lo importante Es No celar No envidiar No mentir No querer ser Más que otro No creérsela ¿Sí? Yo acá En mi programa Bueno Tuve que ponerle Mi nombre Pero fue por un caso De realmente Sí o sí Ni lo tenía que hacer Si no perdía Lo de deporte Y salud Pero acá Somos un equipo En este momento El doctor Guillermo Estranza Como abogado Como agente deportivo A nivel internacional Porque es un hombre Que ha viajado mucho Y va a seguir viajando Está aportando Pero muchísimo Ya es el 50% ¿No es cierto? De lo que es las notas Y a veces más también Y no me pongo celosa de ello Al contrario Me siento súper agradecida ¿Por qué? Porque el programa Apunta a trabajar En un mismo Sentir por un bien En común Y lo que se está haciendo En la penitenciaría Que fue inaugurada En la gobernación Del doctor Adolfo Rodríguez ¿Sí? Cabe destacar también eso Hay muchas cosas Que se hicieron Este Mientras Estuvieron ¿No es cierto? Los hermanos A Y que hoy Estamos nuevamente Con Alberto Rodríguez A Tengan paciencia Porque va a haber Sorpresas muy lindas Todo a su tiempo Muchos De los que son De inclusión Están con miedo Porque no les van A dar trabajo Porque no Ya se va Ya se está Reestructurando todo Y se va a hacer Todo como corresponde Nos vendieron Muchas cosas Que no eran Y la gente Tiene que vivir Realmente En sí La realidad De lo que se está viviendo No mirando El problema ¿Sí? Mirando la solución No mirando A la persona Porque me dio esto Y me dio Y me dio No Basta de pedir Y basta de que me estén dando Búscalo vos Salir realmente Y acceder A lo que vos Realmente querés Pero con tu esfuerzo Como decía René Favaloro Sin esfuerzo Nada se consigue Tenemos que ser nosotros Los que tenemos Que salir a la calle A buscar No esperar Que el gobierno Me dé Entonces Como decía En su momento Julio Gardela Que estuvo acá El contador Me quitan La patria potestad De mis hijos No Para qué me vas a comprar La bicicleta Si me la dio Fulanito No Para qué me vas a dar Si me la dio El otro fulanito La pucha Entonces ¿Cómo hago yo Como madre y como padre? No porque El gobierno acá Me va a dar esto Me va a dar lo otro Me da todo Entonces ¿Yo qué soy? Un cero a la izquierda Hay que poner las cosas Como corresponde ¿Sí? Y enseñarle A nuestros hijos Porque tampoco Es estar pensando Y estoy segura Que también el doctor Va a estar de acuerdo Conmigo De como muchos Que dicen No Yo le voy a dar Todo a mis hijos Porque no quiero Que pasen lo mismo Que me pasó a mí Claro Es el No es así El protagonismo paternalista A veces equivocadamente Generado por Funcionarios públicos Hay que ser muy claro Y equivocadamente Destituyen El orden natural De una familia Que es Es la constitución De un padre Una madre Y un grupo familiar Que creo que a eso Se refería Gardela En su exposición Y realmente La crítica Estaba apuntada No al perjuicio Que podría significar La donación De una bicicleta O de una computadora O de aquellos elementos Que realmente pudieran Que realmente pudieran Enriquecer Sino a la necesidad Previa De valoración Exacto Que se tiene que hacer Acerca del elemento Material que recibo Porque entonces Vamos transformándonos En sujetos De una sociedad De consumo Y no en protagonismo De nuestra propia identidad Que creo que ahí Es donde la educación Fundamentalmente Tiene que ir dirigida Tanto sea De los institutos Educativos Como del propio Vínculo familiar Es importante Que desde niños Los sujetos Tengamos la posibilidad De ir creciendo Con valores Y esto No son justamente Los elementos materiales Los que nos lo brindan Sino que son Los valores Que a veces La propia familia Puede ayudar A través del diálogo Y de fomentar Permanentemente Esta cuestión De estar Reconstruyéndonos A través De las familias Que hoy Son bastante Atípicas También No nos olvidemos De que la constitución Familiar actual No es una Constitución Familiar fácil A veces Los padres Muchas veces Tienen que estar Casi ambos Muchas veces Fuera de la casa Los adolescentes Y los niños Van creciendo A lo mejor Con esa carencia Del aporte Que de Ser de otra manera La vida social Y económica Moderna Como en otros tiempos Lo fueron Aportarían Esos valores Entonces Se traslada Ese valor Al sistema educativo Y de pronto Aparecen Para lograr Las simpatías Del grupo Familiar O Las simpatías Políticas ¿No es cierto? Bicicletas Cuestiones materiales Y entra Como dijimos El populismo Bueno El error De creer De que a través De esos elementos Este Que la gente Lo va a recibir Con los brazos abiertos Totalmente Pero que también De pronto Se ven cosas Que son Terribles Como que a poco Que a un instituto De educación física Le dieron este año O el año pasado Unas bicicletas Estaban colocadas Estaban colocadas En internet Y a punto De venderse O sea Cosas realmente Terribles Porque no le dan valor No Pero es que Si no le dan valor A ese tipo De cuestiones Es porque Carece La persona Que la recibe De la formación Previa Necesaria Para hacerla Y esto es fundamental Porque cuando vemos La tragedia Que significa En jóvenes Pre-adolescentes Y adolescentes Seguro Instalados No digamos Porque todo el mundo Le echa La culpa Al estado económico De los barrios Marginales No, no También ocurre Con los jóvenes De buen nivel social Totalmente Porque la carencia No es del posicionamiento Económico De la familia O de la persona Sino que la carencia Es de los valores Que están en crisis Y en ese sentido Donde se tiene que afirmar Definitivamente Este La voluntad popular Tiene que ser En generar Valores Tanto sea De la escuela Como desde La familia O desde La propia sociedad Y ahí intervienen Las ONG Los clubes sociales Totalmente de acuerdo Donde la gente Concurre Y demás Que tienen que ser Formadores de valores Por eso este evento Que vos estás nombrando Y esta necesidad Esto Que está demostrando Este evento De 90 minutos De este programa De 90 minutos De libertad Que están tratando De reinsertar Personas A la sociedad Que pueden haber Delinquido por A Por B O por C Pero con incorporación De nuevos valores Están dando La oportunidad Exactamente Porque el concepto De equipo Al cual vos También te estás Refiriendo Es un concepto De solidaridad Cuando vos Mencionás Muy bien El lema De tu programa Y el lema De tu consigna Cuando avanzás Este Con Con trabajar Para un bien común Estás hablando De valores Y yo Permitime Que desde el ángulo De la gente deportiva Te lo traslade Al tema deportivo Siempre cuento Incluso Cuando doy Mis charlas Mis conferencias O cuando doy Clases Simplemente A los alumnos Que quieren acceder A ser agentes Deportivos Y demás Le explico eso La diferencia Que hay por ejemplo De valores Se ve en el fútbol Y la gente dice ¿Cómo que se ve en el fútbol? Claro Lo ven permanentemente Cuando ven jugar Al Barcelona Y al Real Madrid ¿Y qué es lo que esto significa? Eso Dejalo ahí Porque ese es un tema Guillermo Que realmente Es para destacarlo Porque En el Barcelona Y lo que es allá En el Real Madrid Y bueno A ver Lo vamos a Tenerlo en cuenta Para la semana que viene La conducta De los jugadores Y la conducta De los directivos Ante las directivas Que ellos hacen ¿No es cierto? Y que no cambian Y que realmente Acá En nuestro país Y en muchos lados De Latinoamérica Son individualistas Y no comparten Como tendrían que ser ¿No es cierto? Y el individualismo No es solamente En los jugadores También en su directivo Acá Bueno Es que es El aporte Que se hace Desde el mundo deportivo Porque el fútbol Por ejemplo Es una cosa Globalizada Pero vamos a dejarlo ahí Tenerlo para Para el domingo Que viene Porque va a ser Algo muy lindo Porque nos va a dejar Un buen mensaje Vamos a ir A la pauta publicitaria A las dos pautas Y este Sin temita musical Y ya regresamos Porque tengo La notita En la sede Que es posible Si del partido Justicialista Es muy cortita Son cuatro minutitos Para no quedar mal También con mi gente Linda Que está trabajando Mucho con la juventud Enseguida regresamos Con Deporte Salud Y mucho más Un programa De María Evadía Junto al doctor Guillermo Estraza Y como operador técnico Emanuel Herrera Centro de la visión Oftalmología general Oftalmopediatría Estudios de alta complejidad Cirugía microocular y láser Alta tecnología de vanguardia Atención personalizada Por profesionales especializados Doctor Sergio Lovinchú Doctor Daniel Fleto Doctora Jimena Espejo Presidente Perón Esquina Pedernera Turnos al 266 4425 006 Estilo libre Porque somos sinónimo De calidad de vida Te ofrecemos lo mejor En productos de natación Sigismo ya Alta montaña Running Toda la línea en Neupreme Para triatlón Winzer Zapatillas para cada uno De tus deportes Nos respaldan Las mejores marchas del mundo Estilo libre Colón 613 Local Estilo libre Potencia tu estilo deportivo Persilent Óptica Contactología Anteojos recetados Para sol y deportistas Las mejores marcas del mundo Excelentes condiciones de pago Todas las tarjetas En Peatonal Rivadavia En Peatonal Rivadavia 568 De San Luis Capital Teléfono 2664 425 567 Vidrios Ferrieres Vidrios Ferrieres La solución a todos tus problemas Palabrisas Cristales automotor Vidrios en obra Espejos DDH Frentes templados Policarbonatos Biselados Vidrios Ferrieres Y tu Saingo 45 Casi Julio Argentino Roca San Luis Teléfono 266 442 2193 Química Dupuy Con ofertas imperdibles En artículos de limpieza Y mucho más Ventas por mayor y menor Y todo lo que necesitas Para mantener tu piscina Como siempre soñaste Filtros, bombas Barrefondos Alguicidas Clarificantes Te asesoramos En el mantenimiento Del agua De tu piscina Química Dupuy El lugar de tu economía Te esperamos En nuestras dos sucursales Chile 1488 Y Julio Arroca 1029 Instituto del Seguro de Paraná Entre Ríos Con 65 años de trayectoria En el mercado asegurador argentino Hoy con agencia En San Luis Capital Rivadavia 1255 Teléfono 266 443 1235 Y 266 442 2576 Gran Feria Los Mendocinos Con más de 45 años Ofreciendo productos De primera calidad Frutas, verduras Y hortalizas Ventas por mayor y menor Avenida Julio Arroca 815 Pedidos al 442 6717 442 6717 Gran Feria Los Mendocinos Todo resuelto Repostería y cotillón Semillas de chía Quinoa Mijo Amapola Sésamo blanco y negro Integral Salvado de avena Germen de trigo Frutas secas Y disecadas Granolas En diferentes presentaciones Gran variedad En todo lo que usted desea Rivadavia 1298 Y Tomás Jofre Teléfono 266 44 26 581 Proteja su inversión Registro de marca San Luis Trámites en todo el país Teléfono 266 49 28 095 Oficinas en San Luis Y Buenos Aires Monza Contactología Audiología En Pedernera 970 Teléfono 266 444 68 64 De San Luis Capital Zapatería Avenida de Jorge Lucero En Avenida Julio Arroca 10 85 De San Luis Capital Confitería Y roticería Rincón de Aroma Ruta 3 Y Salvador Segado Teléfono 266 44 55 633 Llegó Regalería Bazar 19 de Abril En Avenida Roca Y Rivadavia Sur De San Luis Capital Imágenes artísticas Columnas 471 De San Luis De San Luis Fábrica de Pastas Que Gusto Nobleza En su elaboración En Calle Colón Y Buenos Aires De San Luis Capital Teléfono 266 47 84 345 Mi Boutique Ropa De Mujer Hombre Niño Y Regalería Calidad Y Buenos Precios Barrio Maximiliano Toro Por Ascasubí Segado Justo en la esquina Del semáforo Teléfono 266 44 55 716 Mueblería El Cristo Mesa Silla Juego de dormitorio Cuchetas Roperos Amoblamientos De cocina Y mucho más En Julio Arroca Esquina Colón Teléfono 266 42 15 8 26 Muy bien Continuamos aquí Con Deportes Salud Y mucho más Un programa De María Eva Díaz Antes de pasar A la notita Que tengo grabada Quería decirte Que El tenis En la escuela De Ave Fene Se confirmó Sus horarios Donde los padres Los alumnos Los profesores Y los directivos De la escuela De tenis De Ave Fene Visitaron Por supuesto La secretaría De Estado De Deporte Con Claudia Amura Definiendo horarios En los que seguirán Trabajando En busca De una buena Pretemporada Que les ayude A encarar Los próximos Torneos Nacionales Internacionales De la mejor Manera Durante Febrero Anunciaron Los profesores A cargo del proyecto La escuela Funcionará De lunes a viernes En dos turnos El primero Por la mañana Iniciará A las 7.45 Y se extenderá Hasta las 12.30 Hora Mientras que El segundo Por la tarde Arrancará A las 14.30 Y finalizará A las 19 horas La secretaría De Estado De Deporte Y la escuela De tenis De Ave Fene Comprometieron A seguir trabajando ¿No cierto? En conjunto Que esto es lo importante El inmediato desafío De los jóvenes talentos Que hoy practican En Juana Conlay ¿No cierto? Va a ser en Mendoza Cuando el próximo Este miércoles También enfrenten Un nuevo torneo regional Este bueno Esto es muy Pero muy importante Así que bueno Vamos a ir a la notita De la sede Porque si no Lo voy a dejar Todo ahí Bueno Hoy me encuentro En la sede De Es Posible Aquí En 25 de Mayo Y Rivadavia ¿Qué cosa no? Meterse en política Y claro que sí Porque debemos Realmente Involucrarnos Y unirnos Como dice En nuestro programa El lema Unidos en un mismo sentir Por un bien en común Y aquí en la sede Este Hay un grupo Donde se denomina Es Posible Juventud Y la presidenta Junto también A otros colaboradores De la Secretaría De Juventud Es la señora Mabel Domínguez Con Gastón Aranda Muy buenas tardes ¿Cómo estás Mabel? Buenas tardes María Eva Un honor Y un gusto Que seas venido A visitarnos Y de haber A ver la tarea Que estamos realizando Todo el equipo Es Posible De la Juventud Contanos un poquito El propósito ¿No es cierto? De estas reuniones Exactamente Bueno Estas reuniones Están dirigidas Especialmente Para los jóvenes O sea que la idea El objetivo principal De este proyecto Que estamos armando Entre todo el equipo Es Posible Es formar líderes Políticos Sociales Bueno Veremos a qué Vamos a ir Diagnosticando A los chicos Y ir formándolos Como líderes Tenemos muchos referentes De la política Social Y cultural Y recreativo Que van a apoyar A este proyecto Para formar Los chicos Como líderes políticos En el futuro Aquí Tanto las mujeres Como también ¿No es cierto? Hay hombres ¿Ellos van exponiendo Realmente La opinión De lo que sienten ellos? Hemos hecho Un trabajo Totalmente integral Donde Logramos Tratamos de buscar La participación De todos Entonces Hacemos talleres Donde proponemos Los temas Ellos escriben Los temas Y después Leemos Cada uno De los trabajos Hacemos interacción En los trabajos De cada uno Y sacamos Las conclusiones Digamos Definitivas De todos Los trabajos De todos Entonces Hacemos un trabajo En conjunto Todos unidos Y apuntando Hacia lo mismo Llegado el momento ¿Se pueden acercar Aquí a la sede Los martes ¿Cómo es Para que realmente Los chicos Se integren O cualquier otra persona? En realidad Todavía no Tenemos bien La fecha Y horario Donde vamos A citar a los chicos Pero Primero estamos Trabajando el equipo Formando Armando Proyectando Lo que se va a realizar Y después Lo llevaremos A cabo En el campo Con los chicos Bueno Mabel Les deseo a todos Un éxito Realmente Porque es un tema Que apunta A lo que es Prevención También Y calidad de vida Porque Es para que los chicos También entren En un cambio Porque por lo que Estuve también Escuchando Es que Van a entrar En todo lo que es Ese campo De recreación También De deporte De cultural Van a trabajar En pinturas En dibujos En actividades En los espacios públicos También Va a haber referentes Políticos Donde se los va a formar En la forma de hablar En la forma de expresarse Para que sean En el día de mañana Bien representados Los líderes políticos Yo te agradezco Por esta nota Y seguramente Vamos a hacernos Cierta otra Cuando ya esté Formado No es cierto Todo el equipo Bueno Muchísimas gracias Y te invitamos Para cuando hagamos La participación En los eventos Con los chicos Espero que participes Con nosotros Muchas gracias De mi tierra bella De mi tierra santa Muy bien Continuamos aquí Con deporte Salud Y mucho más Bueno Realmente Me agradó muchísimo De que Bueno Nuestra provincia También De parte de lo que es La política Se estén ocupando No es cierto De lo que son Nuestros jóvenes Pero bueno Pasando Ahora Otro tema Lo que les había prometido Sobre el taller mecánico Chicas Y las que son fierreras Seguramente Bueno Ya lo deben saber Pero aquellas que no son Tan fierreras Y que son las mamis Que siempre están No es cierto Ahí aprendiendo A último momento Porque recién pudieron Comprar el auto Y en fin Pero bueno Escuchen la nota Del taller mecánico Mayorano Bueno Me encuentro hoy En el taller mecánico Mayorano Sí Multimarca Y bueno Estoy con Alejandro Mayorano Y como les había prometido A todas las chuchis Y también a los chuchus A ver Qué es lo que pasa No es cierto Con respecto A la prevención De nuestros vehículos Buenos días ¿Cómo estás Ale? Hola Buenos días ¿Cómo les va A toda la audiencia? Bueno Tenemos un agrado Bajando importante De tener a nuestra compañera De radio aquí Y bueno Vamos a tratar De colaborar Con lo mejor posible Para que la gente Usted se sienta Conforme con su vehículo Y tenga sus Sus precauciones Y sus cuidados Adecuados Mira Yo voy a ir Por ejemplo Porque yo estoy viendo Acá un cartelito Donde dice Escaneo computarizado ¿Cómo es la cosa? Bueno El ingeniero computarizado Sigue para hacer ¿Cómo es que se le dice? Una lectura Sobre la parte electrónica Del vehículo Donde Nos muestra O nos hace reconocer Donde hay alguna falla electrónica ¿Sí? Y para saber Detectar Con firmeza Donde es Donde es El problema Causado Que tiene el vehículo Normalmente Cuando El vehículo Está necesitando Una conexión De escáner Se nos prende Una luz En el talero Del vehículo Avisándonos Que está teniendo Una falla electrónica Perfecto Hablamos un poquito Sobre lo que es La distribución Bueno La distribución De los vehículos Es una relación Que tiene Conformada Los vehículos Por una cadena O una correa De distribución La cual hace Que el movimiento Del cigüeñal Trabaje parejo Con el árbol De leva Así le da Sus tiempos Justo al motor En el momento De estar funcionando ¿Qué nos puede decir Del tren delantero? Bueno El tren delantero Es la parte Principal de seguridad De todo vehículo No solamente El tren delantero Sino también El tren trasero Está conformado Con bujes de suspensión Amortiguadores Parrillas Pastillas de freno Neumáticos Todo eso Le da confortabilidad Al auto Para poder tener Un buen viajero En ruta En la ciudad Y darle seguridad A los pasajeros Por eso Es necesario Muchas veces Tener un control Sobre eso Porque si se rompe Una rótula Se nos puede salir Una rueda Acostada Y podemos quedar Cruzados Con otro vehículo En el camino Y producir Graves accidentes Contanos un poquito Sobre la transmisión Bueno La transmisión Es la caja De velocidad del auto Si Trabaja con una serie De engranajes Eso tiene que tener Una cierta lubricación No puede presentar Ninguna fuga de aceite Para que eso se mantenga Con una vida útil Si Lo cual Hace que Que no ve Las apreciadas marchas Que tienen los vehículos Y un desarrollo de velocidad Y un desarrollo de velocidad importante Muy bien Ahora ¿Qué consejos Podés dar Para las mujeres? Porque hay por hoy Viste que Hay un montón De chuchis Que están yendo Realmente a aprender A manejar Porque quieren estar Con su autito Para poder llevar Los chicos a la escuela En fin Todo eso ¿No? Y de pronto Se nos queda el auto Porque pasa Todos no podemos Tener un cero kilómetro Que también van ¿No? ¿Cierto? Lo principal Y lo primordial De todo Es que tenemos Que conducir Con mucho cuidado Porque últimamente En la localidad De salud Está habiendo Mucha cantidad De vehículos Lo cual Bueno A todos nos gusta Andar un poco rápido Y tenemos que ser conscientes De que somos muchos Y estamos demasiado tratados Así que bueno Primero y principal Arranquemos por esa parte Y segundo Que bueno Que sean Se tomen la normativa De todos los días Poder controlar En los niveles de aceite Líquido de refrigerante Líquido de freno Que si ven alguna mancha De aceite Bueno Que visiten A su mecánico O que nos vengan A visitar a nosotros Que acá estamos Siempre esperando Y que cualquier consultita Que tengan que tener Sobre sus vehículos Que cuenten con nosotros Que le vamos a dar Un buen asesoramiento Muy bien Danos los horarios Y la dirección ¿Algún teléfono? Bueno Estamos en Presidente Perón 409 A 10 metros antes De 9 de julio Nuestra de atención Es de 8 a 30 de la mañana A 13 horas Y de 16 horas A 21 horas De lunes a viernes Y los días sábados Estamos de 8 a 30 A 13 horas Muy bien Ale Yo te agradezco muchísimo Igual hemos sacado También algunas fotitas ¿No? De los muchachos Te he sacado también A vos Así que después La vamos a subir Tanto en el fail También como la vamos a mostrar En el youtube Cuando subimos los programas Bueno Muchísimas gracias Gracias por la visita Digamos Métanse en el youtube Y escuchen Y escuchen Porque es muy importante Muchos Muchos por eso Vamos a la pauta publicitaria Y antes que nada Antes que nada Antes de ir a la pauta Quiero decirles Que Juana Coslay ¿Qué va a pasar? Lo mismo que está pasando En todos los caminitos También del parque Que por empezar Con los autos Con las motos Con todo Ya las lajas Todas Están salidas Así que A tener en cuenta Y a valorar un poquito más Lo que tenemos Ahora sí Vamos a la pausa publicitaria Centro de la visión Oftalmología general Oftalmopediatría Estudios de alta complejidad Cirugía microocular y láser Alta tecnología de vanguardia Atención personalizada Por profesionales especializados Doctor Sergio Lovinchú Doctor Daniel Fleto Doctora Jimena Espejo Presidente Perón Esquina Pedernera Turnos al 266 4425 006 Estilo libre Porque somos sinónimo De calidad de vida Te ofrecemos lo mejor En productos de natación Sigismo ya Alta montaña Running Toda la línea en Neupreme Para triatlón Windsor Caia Zapatillas para cada uno De tus deportes Nos respaldan Las mejores marchas del mundo Estilo libre Colón 613 Local Estilo libre Potencia tu estilo deportivo Persilent Óptica Contactología Anteojos recetados Para sol y deportistas Las mejores marcas del mundo Excelentes condiciones de pago Todas las tarjetas En Peatonal Rivadavia En Peatonal Rivadavia 568 De San Luis Capital Teléfono 2664 425 567 Vidrios Ferrieres Vidrios Ferrieres La solución a todos tus problemas Palabrisas Cristales automotor Vidrios en obra Espejos DBH Frentes templados Policarbonatos Biselados Vidrios Ferrieres Y Tusaingo 45 Casi Julio Argentino Roca San Luis Teléfono 266 442 2193 Química Dupuy Con ofertas imperdibles En artículos de limpieza Y mucho más Ventas por mayor y menor Y todo lo que necesitas Para mantener tu piscina Como siempre soñaste Filtros Bombas Barrefondos Alguicidas Clarificantes Te asesoramos En el mantenimiento Del agua De tu piscina Química Dupuy El lugar de tu economía Te esperamos En nuestras dos sucursales Chile 1488 Y Julio Arroca 1029 Instituto del Seguro de Paraná Entre Ríos Con 65 años de trayectoria En el mercado asegurador argentino Hoy con agencia En San Luis Capital Rivadavia 1255 Teléfono 266 443 1235 Y 266 442 2576 Gran Feria Los Mendocinos Con más de 45 años Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad Frutas, verduras y hortalizas Venta por mayor y menor Avenida Julio Arroca 815 Pedidos al 442 6717 442 6717 Gran Feria Los Mendocinos Todo resuelto Repostería y cotillón Semillas de chía Quinoa Mijo Amapola Sésamo blanco y negro Integral Salvado de avena Germen de trigo Frutas secas Y disecadas Granolas En diferentes presentaciones Gran variedad En todo lo que usted desea Rivadavia 1298 Y Tomás Jofre Teléfono 266 44 26 581 Proteja su inversión Registro de marca San Luis Trámites en todo el país Teléfono 266 49 28 0 95 Oficinas en San Luis Y Buenos Aires Monza Contactología Audiología En Pedernera 970 Teléfono 266 444 68 64 De San Luis Capital Zapatería Avenida De Jorge Lucero En Avenida Julio Arroca 10 85 De San Luis Capital Confitería Y roticería Rincón de Aroma Ruta 3 Y Salvador Segado Teléfono 266 44 55 6 33 Llegó Regalería Bazar 19 de Abril En Avenida Roca Y Rivadavia Sur De San Luis Capital Imágenes Artísticas Columnas En yeso Y mucho más Pinturería Álamo Avenida Roca 555 Local 1 Teléfono 266 44 29 471 De San Luis Capital Fábrica De pastas Que gusto Nobleza En su elaboración En calle Colón Y Buenos Aires De San Luis Capital Teléfono 266 47 84 3 45 Mi boutique Ropa de mujer Hombre Niño Y Regalería Y Regalería Calidad Y Buenos Precios Barrio Maximiliano Toro Por Ascazubí Y Segado Justo en la esquina Del semáforo Teléfono 266 44 55 716 Mueblería Mueblería El Cristo Mesa Silla Juego De dormitorio Cuchetas Roperos Amoblamientos De cocina Y mucho más En Julio Arroca Esquina Colón Teléfono 266 42 15 8 26 Muy bien Ya regresamos aquí Con Deporte, Salud Y mucho más Un programa de María Eva Dios Junto a Emanuel Herrera En la operación esténica Y también junto Al doctor Guillermo Estraza Pero antes de pasar Al doctor Guillermo Estraza Quería hablarles un poquito Sobre lo que está pasando También acá En nuestra permisa Con lo que respecta A los edificios escolares ¿Sí? Porque las obras Escuchen Hay 20 millones Para reparar Edificios escolares ¿Sí? 20 millones de pesos Se van a centrar En arreglos de techo Pinturas Sistemas eléctricos Y de agua Además destinarán 7 millones de pesos Para renovar mobiliario El titular De la cartera educativa Marcelo Amitrano Explicó que iniciaron Las reparaciones En diciembre Con cuadrillas De la cartera Pero esta semana Se identificaron Las tareas Para Intensificaron Perdón Las tareas A partir de la contratación De SAP En constructora Así que A ver Dice En un relevamiento Realizado por la gestión Anterior Respecto del estado General de la infraestructura Escolar Indicó que Se ha detectado Cierto abandono Y mayor deterioro De lo normal Por lo que se va A llegar De la mejor manera Al 29 de febrero Así que A ver Tengamos paciencia Gente Y que bueno Prontito Esto se va a arreglar Y algo importante Sobre salud Los pacientes Oncológicos Y diabéticos Afiliados A DOCEP Suman beneficio Así que Desde ahora La obra social Del estado provincial Informó Que comenzaron A implementarse Nuevos sistemas En lo referido A la entrega De la medicación En el caso De los pacientes Oncológicos La medicación Debe retirarse En la casa central En lo que respeta A los diabéticos Tipo 1 Los insumos Como así también La insulina Serán provistos Por la farmacia De confianza O más cercana Al domicilio No es cierto Del afiliado Con estas nuevas medidas Se garantiza Por supuesto Una atención más La obra social Como es costumbre Acompañando las políticas Del gobierno provincial Se ha sumado A la campaña preventiva A través De la elaboración De un tríptico Que posee Un claro mensaje Informativo Hacia la comunidad Indicó Como durante Una conferencia De prensa Realizada En la casa central 12 El material Explica Que es el dengue Que lo produce Sus síntomas Y causa Como así también Que acciones Realizar De manera preventiva Con el objeto De evitar La enfermedad viral Realmente Esto es muy Pero muy importante Desde el lunes El folleto Se encuentra disponible En la casa central Así que Pero es Desde el lunes Bueno Es feriado Este lunes No es cierto Y martes Pero yo creo Que realmente Este Van a estar No es cierto De guardia Bueno Y ahí les va También En los folletos Va a decir Que medidas Tomar Como prevenir No es cierto Todo Así que acérquense Gente linda Acérquense Que le van a dar Toda la información Con respecto A los Pacientes No es cierto Como dijimos Oncológicos Y también Este Diabéticos Y También No se olviden No se olviden De algo muy importante Que se está haciendo Porque Los pueblos Que fueron víctimas De las inundaciones Van a recibir Las inversiones Iniciales Así lo anunció El gobernador Alberto Rodríguez Sá Intó acordar Una reforma Cano Donde Cenó Con los responsables De cada municipio Y le pidió Trabajar en conjunto En conjunto No será la última vez Que nos juntemos Dijo el gobernador Quiero que trabajemos En conjunto Sin mirar Los colores políticos Esta no será La única vez Que nos reunamos Dijo Así que Atentos A esto Donde se reunieron En terraza De parte suelo Así que Estuvieron prácticamente Todos los jefes comunales De Villa Mercedes San Luis Merno La Punta Con Cara Antilizar Ojusto Dara San Francisco La Toma Juana Con Lai San Martín Santa Rosa De Colara Entre otros Así que Atentos Realmente Gente Y poner Realmente En nuestro Granito De arena ¿Sí? Bueno Y vamos Entonces Ahora a pasar Ya Al tema De la discapacidad Este Porque bueno Se nos viene ahora Una novedad De que pasó Ya en enero ¿No es cierto doctor? Efectivamente Este 14 de enero El boletín oficial De la República Argentina En el Ministerio de Salud De la Secretaría De Políticas Regulación A Institutos En la Subsecretaría De Gestión De Servicios Asistenciales Por disposición 20 Del 14 De enero Del 2016 Ha aprobado Una nueva Solicitud De certificado Único De discapacidad El instructivo Para cómo se llena El mismo Y el anexo Bueno Puede ser solicitado Las Digamos Juntas evaluadoras De personas En todo el país Para que Ver de qué manera Adoptan las medidas Pertinentes Que permiten Que esta solicitud Del llamado Certificado Único De discapacidad Sea también Descargada De la página web Que cada jurisdicción Disponga Acá es importante Saber que En calle Bolívar Está la junta evaluadora Se puede uno Presentar ahí Para pedir El nuevo formulario Y si no Recurrir A la página Del boletín oficial De la República Argentina Que es www.boletinoficial.gov.ar Así es La que tengo yo acá Bien Que es la que tiene Sin descartar Que aquellos Que tengan familiares O contactos Que puedan ir A la sede central De esta dirección nacional Le decimos Que está en calle Suipacha 767 En la ciudad autónoma De Buenos Aires Donde también Se pueden Y por supuesto Pueden hacerlo A través de nuestro programa Convocado siempre A la página De Facebook De Deporte y Salud Y si no Lo pueden hacer También al mail Personal mío Que es Guillermo Estraza Cualquier consulta Que le quieran hacer Al doctor No es cierto Directamente Al mail personal Que es Guillermo Estraza Con S-T-R-A-W-Z-A Arroba Hotmail.com Y también pueden contactarnos A través de la página web De la agencia deportiva Que es www.footballyeventos.com En la sección contactos Se pueden En contactos Con nosotros Pero ¿Qué es Valoramos Valoramos Lo que es Tener un documento Nacional de identidad Porque cuando Tenemos que ir a votar Lo tenemos que mostrar Tenemos que ir Con nuestra tarjeta De crédito Tenemos que ir O de débito Y tenemos que exhibirlo Marca nuestra identidad Bien Este documento Es exactamente igual Pero para las personas Con discapacidad ¿Y qué es lo que permite Este documento? Bueno Nos abre las puertas De innumerables beneficios Para paliar los efectos De la desigualdad Que genera Estar discapacitado Es una Llave mágica Si se quiere Que brinda A quienes Lo tienen Y lo saben utilizar Acceder a la protección Integral Que la ley Le permite O sea Cuando la gente Dice Pero tengo El certificado De discapacidad Y no sé Qué hacer con esto Bueno También es importante Que se informe Por eso Este programa De difusión Y promoción Y promulga Este tipo De comentarios ¿Para qué? Para que la gente Sepa cómo defender Sus derechos No queda registrado En ningún lugar Por lo tanto No implica Un estigma Para quien lo tenga Esto es importante Porque no afecta La capacidad civil De una persona Que puede tener miedo De decir Soy discapacitado Es decir No afecta tampoco Ninguno de los aspectos Para trabajar Para laboral Para los efectos sociales Lo que pasa es que Ese certificado Le sirve Para cualquier trámite Que tenga que hacer ¿No cierto? Presentándolo Bueno Ojo No solamente eso No permite también Acceder a beneficios médicos Sí Laborales Asistenciales Que hay en nuestra legislación Y estos están Íntimamente Este Vinculados Al concepto De la discapacidad Este es un concepto Biopsicosocial Ahí me gustó ¿Por qué? Porque la alteración Permanente Total O parcial En la salud De una persona Tanto sea Física Mental Visceral O sensorial Que le implica Una desventaja En la integración social Determina La necesidad De disponer De beneficios Que se otorgan En consecuencias Médicas Sociales Asistenciales Laborales O sea Equilibra El desequilibrio Que la desventaja Médica Produce en una persona Entonces Debemos recordar Que el certificado No tiene una relación Con ese famoso Es que a mí me dieron El 22 El 5 El 32 Con el porcentaje De discapacidad Para poder acceder A un beneficio De pensión Ni tampoco Con la declaración Judicial De insanía Que también es otro tema Que hablaremos En otro momento O la inhabilitación Que determina Cuando el nombramiento De un curador O un representante legal Que es otro tema Que hablaremos Acá vamos a hablar De qué importancia Tiene el certificado Que creo A la audiencia Esto le debe Haber sido claro Y ahora vamos a hablar De los beneficios Yo los enumeré En 10 Vale Es una enumeración Que recoge Digamos De distintas normas No es taxativa Lo hice Al mero ejemplo Ejemplificativo Como para que la gente Anote Si quiere Tome nota A ver A qué me sirve Les pido disculpas Que no dijo usted No dio el número Pero yo Pueden dejar su mensaje Por whatsapp Al 2664 34 76 78 34 76 78 Si Y gracias también Porque el domingo pasado Había llamado una señora No llamó antes Llamó justo después Que me dijo Manuel Que había un llamado Para nosotros Sobre lo que También respecto A relacionado Con el dengue No es cierto Pero bueno Volviendo al tema Del certificado De discapacidad Recordá también A la audiencia Que aquellos Que quieran Encontrar El contenido De los programas Y las notas Y nuestras exposiciones Lo pueden hacer A través de Youtube Totalmente Totalmente Bien Decíamos Qué beneficio El primero Es la accesibilidad A la cobertura integral De las prestaciones médicas A ver Qué significa esto Lo primero Con lo que uno dice Accedía al certificado De discapacidad Es para tener Medicamentos Todo lo relacionado Con la enfermedad O con la patología Que tenga de base Y las consecuencias O secuelas Que tenga esa patología Por eso Por ejemplo Se produce Una espasticidad El medicamento Está incluido Si se toma algo Para el estómago Para paliar Los efectos De tantos medicamentos Queda también Comprendido ¿No es cierto? No así El antibiótico Para la gripe Que tendrá Otro tipo De cobertura Los medicamentos Que incluye Son todos aquellos Que ya han sido Probados No los experimentales No los experimentales Pero si también Aquellos no aprobados Por el ANMAT Que sabemos Es la entidad Que regula La autorización De la venta De medicamentos Siempre y cuando Estuvieren Este Aprobados El ANMAT Lo hace Cuando también Se aprueba En el resto Del mundo O por los referentes Más importantes En el tema También se puede Exigir la prescripción Por marca Cuando el profesional Médico Lo justifique Así que Primero Medicamentos Segundo Tratamientos Quedan incluidos Todos los tratamientos Sin topes Ni límites Ni individuales E interdisciplinarios En centros Especializados Que incluyen A veces El traslado A domicilio Me parece La cobertura De hogares Centros de días Centros educativos Terapéuticos Prestaciones técnicas Por ejemplo Computadoras Para personas ciegas O de baja visión Sillas de ruedas Con motor Bastones Prestaciones asistenciales Complementarias Cuando la persona Tenga Necesidades básicas Insatisfechas Por ejemplo Hay una cosa Que poca gente sabe Pero el PAMI Cuenta con subsidios De Un dinero mensual Y también Escolaridad especial O integración En escuelas comunes Es que hay que hacer Llevar el certificado Presentarse Ante la autoridad Correspondiente Y pedirlo Exacto Segundo No, tercero Segundo Estamos El primero Estamos con La accesibilidad A la cobertura integral De prestaciones médicas Que son Medicamentos Y tratamientos Yo pensé Que era ya tercero No, segundo Se ríe, Manuel Eliminación De barreras Arquitectónicas Urbanísticas A ver ¿A qué me permite El certificado De discapacidad? Señor Usted tiene La obligación De darme Un acceso Fácil Para mi discapacidad Así como Así como Están Los autobuses Que bajan Una rampa Para que suba La silla de ruedas Y pueda viajar En ese espacio Especial Asignado A los discapacitados Está la construcción De acceso Desde la vía Pública Hacia la vivienda Totalmente O para el acceso O para el acceso A edificios públicos O idoneidad Para un cargo Ojo con el tema De los concursos Los entes estatales Empresas Descentralizadas O privatizadas De servicios públicos Deben garantizar Como mínimo Atención Un 4 O un 5 Por ciento De personas Con discapacidad Según la legislación De cada jurisdicción Bárbaro Esta inscripción Debe estar previa En el registro Laboral Selectivo Que existe Esto es a nivel Público Y a nivel Privado Bueno Está también El beneficio Para empleadores Atención Los empleadores Privados Que contraten Personas con discapacidad Por ejemplo El pago De la mitad De las cargas sociales Por nueve meses Y asimismo También Le dan Un dinero Mensual Que entrega El Estado Como parte Del sueldo Por igual periodo Por nueve meses Es muy importante El descuento De ganancias De hasta el 70 Por ciento De la remuneración De una persona Discapacitada Trabajando En blanco Por supuesto Con todos los elementos En un empleador Privado Y finalmente También hay un espacio Para los microemprendimientos Laborales Que es la famosa Llamada Entrega De subsidios ¿Quién lo da esto? Al Ministerio De Trabajo Que tenía un monto Que seguramente Se habrá ampliado Ahora Para proyectos De las personas Con discapacidad Es decir Aquellas personas Con discapacidad Que de pronto Entiendan Que por su actividad Pueden tener Un taller En su casa O un taller De telas O un taller Mecánico Pueden disponer También de un subsidio Que otorga El Ministerio De Trabajo Tienen exención De ingresos Brutos Y según sea La provincia En la cual Se instalen Hay que hacer Siempre la consulta Por lo tanto Este es un tercer Beneficio Que otorga El certificado De discapacidad Cuarto Beneficio Los beneficios De la seguridad Social Que es la derivación De la pensión Del padre O de la madre Que tenga a cargo Un hijo Con discapacidad En caso de fallecimiento Independientemente Del tipo De discapacidad La percepción De la asignación Con hijo Con discapacidad Además De la existente Por hijo Que es una suma Fija Según el salario Que abona Directamente El Estado Y la facilitación Para obtener Una pensión El hecho De contar Con este Certificado De discapacidad Muy bueno Muy bueno Muy bueno Quinto beneficio Acceso A cobertura De prestaciones De salud Por enfermedades Preexistentes Por ejemplo Si una persona Se inscribe En un sistema De cobertura Obrigatoria Por ejemplo El monotributo No rige Los periodos De carencias Para enfermedades Preexistentes Que tantas veces Dejan expuesto Y fuera de circuito Los discapacitados Pudiendo solicitar El alta inmediata En la superintendencia De servicios de salud Señores Siempre hay alguien Que protege Al discapacitado Frente a la Negativa De una entidad Pública O privada Hospitalaria O clínica No se dejen engañar Es la superintendencia De servicios de salud Sexto Las prestaciones Sociales A personas Con seguro De salud Y personas Excluidas La posibilidad De exigir Prestaciones sociales Tanto a obras Sociales Como a prepagas Por ejemplo En internaciones En instituciones De tercer nivel Geriátricos Prestaciones complementarias En pesos mensuales Por necesidades básicas Insatisfechas Internaciones En hogares En hoteles Acceso a vivienda Digna Para el supuesto De emergencia Habitacional O sea Esto también Es un sexto beneficio Que otorga El certificado La séptima La famosa Adquisición De vehículos Con franquicia Ah, mirá vos Libre estacionamiento Eximisión De patentes Y de peaje Bueno Esto Siempre y cuando El vehículo Sea utilizado Para transportar A la persona Con discapacidad Con beneficios De hasta el 50% De beneficio En autos Nacionales Y la exención Del IVA Asimismo Por una ley Del año 2007 El Banco Nación Tiene una línea De préstamos Especiales Para personas Con discapacidad Para financiar Un porcentaje Del resto Del valor Del vehículo O sea Esto lo sabe Muy poca gente Incluso Aquí mismo En San Luis Hasta el mismo Centro de orientación Al discapacitado Carecía de información Hasta hace poco tiempo Sobre cómo Sobre cómo debía Tramitarse esto Por lo tanto Esto es algo Que desconoce Muchísimo La gente Y es algo Que por supuesto Tiene un beneficio Importantísimo Si lo quieren utilizar Gente linda Porque es un 50% Menos Y además El otro 50% Puede ser Con un préstamo De Banco Nación Perfecto Perfecto Pase libre De transporte El famoso Pase libre De transporte De discapacitados El octavo beneficio La posibilidad De viajar Gratuitamente Sin importar La causa En vehículos De transporte Público De pasajeros Terrestres Trenes Subtes Colectivos De media Corta Y larga Distancia No confundir Con la obligación Del traslado De la obra Social O la prepaga Hacia los centros Médicos O de rehabilitación O escolaridad Cuando la persona No pudiera efectuarla En transporte público Que es otra cosa Y además Aquí tenemos Que hacer mención A los casos Que alguna vez Se nos preguntó Que hemos sido testigos En la propia estación Terminal De San Luis Que normalmente No se trata Con accesibilidad Al titular De un servicio O un certificado De discapacidad Señores La prioridad Señores empleados De empresas públicas Y privadas Que debe tener Un discapacitado La tiene Justamente Por su desventaja No se lo puede mandar Al fin De la cola Y la otra cosa Que también Se ha visto muchísimo En los transportes De corta distancia De la ciudad Es cuando Un discapacitado Tiene un certificado Que dice Para dos personas Esto está establecido En beneficio Del discapacitado No se le puede Coartar El derecho De que no Puede viajar La persona Si no está Yendo Con una Segunda Persona Especialmente En los viajes Cortos Porque el beneficio Es para el discapacitado Usted no lo puede Hacer bajar Del colectivo Y explicarle Que porque La empresa De colectivos Le dijo Que tienen Que tener El seguro Y cuidar El contrato De seguro De la empresa De colectivos El discapacitado Tiene que bajarse De la unidad Esto es Tremenda Hay que denunciarlo Y severas sanciones Se prevén Para el funcionario El empleado Y la propia empresa Si actúan De esta manera Pero es muy importante Saber los derechos Que uno dispone El noveno Beneficio Son los impositivos Tanto sea En el nivel laboral Como en el nivel vivienda En el caso Por ejemplo De Ciudad de Buenos Aires Las personas Con discapacidad Se encuentran Eximidas Del famoso ABL No lo pagan Y hay que Ver Como cada Jurisdicción Provincial Lo trata Porque en San Isidro Por ejemplo Pasa exactamente Lo mismo Pero siempre Hay que solicitarlo Por lo tanto Yo recomiendo Que en San Luis Se pida Se solicite Se presenta Y se pida La exención Totalmente Eso se puede hacer Con asesoramiento Que un profesional Gratuitamente Tendría que Acompañar A una persona Que presenta El documento original Certifica una fotocopia Y solicita Y solicita el beneficio Correspondiente Seguro Y finalmente Como punto 10 De los beneficios Que da el certificado De discapacidad Están los beneficios Asistenciales Que son cuando Existen realmente Necesidades básicas Insatisfechas Cuando se plantea La emergencia Habitacional Cuando también Se plantea El derecho A la alimentación Porque existe La posibilidad De acceder A beneficios Sociales Ya sea Incorporándose En planes Que ya Estén Existiendo O exigiendo El acceso Efectivo A la cobertura De la salud Ante la justicia Salud Salud No es Solo Un derecho De estar sano Salud Implica También El acceso A los servicios Esenciales Como la vivienda Digna La alimentación Buena Y por supuesto Tener Una personalidad Digna Que pueda Convivir Así que Estamos a disposición De todos aquellos Amigos y amigas De la audiencia Que quieran Ampliar Conocimientos Sobre estos beneficios Totalmente Volvemos a repetir El mail Es Guillermo Estraza S-T-R-A-Z-Z-A Arroba Hotmail.com Y también Pueden contactarnos En la página De la agencia Deportiva Fútbol y eventos Punto com Totalmente En la sección Contacto Totalmente Bueno Vamos a A continuar Ahora Pero vamos a ir A un A un temita Musical Ema Y enseguida Regresamos Con Deporte, Salud Y mucho más Un programa De María Eva Díaz Junto al doctor Guillermo Estraza Que acabamos De escuchar Realmente Una nota Exclusiva Que después Ustedes Si se suben Al YouTube Lo van a poder Realmente No es cierto Escuchar Nuevamente Bien detallado Y ahora Como a pedido De muchos Vamos a colocar Incluso Los títulos De las notas Principales Esto es una nota Principal Lo voy a poner También No es cierto Con el nombre Así que Estén atentos Y con la fecha ¿Sí? Que eso es importante Vamos al temita Musical Y ya vamos A regresar Con Con el final Con el final Del programa Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Y hoy tan solo soy Este amanecer Y los ojos Que te vieron nacer Soy tan simple Que casi ni me ves Yo soy lo que soy No soy lo que ves No soy cuna de oro Ni simple Moisés Soy el desamparo Del corazón De aquel que pelea Y no tiene voz Soy la mano Que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales Todos somos unos La piedra Y el río El cielo Y la flor El lobo El cordero Y el mismo Dios Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso Por elección Soy un loco inquieto Pidiendo paz Soy la mano Que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales Todos son basura La piedra La piedra Y el río El cielo La flor Somos un loco El robo El cordero Y el mismo Dios Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales Todos somos uno Con los demás Todos somos uno Con los demás Somos tan distintos E iguales Somos tan distintos E iguales Muy bien Continuamos aquí Con Deporte, Salud Y mucho más Bueno Después de haberlo Escuchado también Al doctor Guillermo Estraza Todo relacionado ¿No es cierto? Con la discapacidad Hay una historia Una historia Que fue ahora Reciente Con el Pentacampeón Argentino De surf Que fue descalificado Por la mejor razón Del mundo El surfista argentino Martín Paceri 38 años Apodado El guerrero del mar Ha ganado varios concursos Y es el representante Del ser argentino Y latino De lo que es ¿No es cierto? En el mundo Él no es ajeno A los podios Es cinco veces Campeón del ser Pero tampoco es ajeno A la tribuna Recientemente Él sorprendió A todos ¿No es cierto? Cuando En el campeonato nacional Disputado En Mar del Plata El surfista Tomó una decisión Inesperada Cuando fue llamado A competir En lugar de ir corriendo Hacia el agua Se detuvo en seco Como llaman ellos Nicolás Gallego Estaba viendo el evento Desde su silla de ruedas Cuando tenía 18 años Un accidente Lo dejó parapléjico De la cintura para abajo Su sueño De toda la vida Había sido Un día convertirse ¿No es cierto? En un gran surfista Pero 20 años después Su sueño Se hizo Realidad ¿Qué pasó? Paseri tocó El hombro De Gallegos Y ¿Saben qué? Se ofreció A llevarlo A sus espaldas Para atrapar La primera ola Sí Con el escenario Del mundo mirando Y su sponsor Riff Que no es menos El sponsor Riff No es menos Capturando este acto Sin precedentes Y a ver Totalmente ¿No es cierto? De desinteresado Pero las reglas Son las reglas Martín Peseri Fue descalificado Pero el sentimiento Que expresó Cuando llegó a la orilla Fue ¿Saben qué? Digno de un campeón Creo que fue La mejor ola Y el mayor triunfo De mi vida Así Lo expresó Esto Esto es lo que realmente Hace Que No miremos En En un bien en común ¿No es cierto? Y Y nos miremos A nosotros mismos Creo que realmente Debemos Trabajar en un mismo Sentir por un bien en común Muchas veces Tenemos que Dejar de lado ¿No es cierto? Ciertos sueños O ciertos proyectos Para poder también Ser solidarios En este caso Como lo hizo Este muchacho Con este chico Con diferente Discapacidad Y esto me da Por ejemplo Los otros días Viajé hacia el volcán Y Estaba subiendo Una anciana Les puedo asegurar Que ninguno Se levantó Fue una cosa Sentí como que era Mi madre Ah Parecía que me hubieran Pinchado el traste Por así decirlo Me levanté De golpe Y enseguida Sí Los demás Como me vieron a mí ¿No es cierto? Ya empezaba Digo abuela Y Noventa Hace noventa años La señora Con un Trípode Que le dicen así Este Y bueno Eh A ver No es mañana Es hoy ¿Sí? Si ves que realmente Podés ayudar Ayudá No te quedes Eh Y otra cosa Eh Para alentarte Para que seas realmente Eh Algo Alguien más Pero antes De pasar a ello Quiero Quiero Que estés atento Algo muy importante Que me llegó Y creo que Que Esto va contra lo que es La violencia de género El día de mañana Con los niños Porque Si le pegás a tu hijo Para que aprenda ¿Sabés a qué le estás enseñando? Que golpear está bien Si sos el más fuerte Que puede resolver Las diferencias Golpeando al otro Que la violencia Es una forma Aceptada De ejercer control O de enseñar Que quien te ama Tiene derecho A lastimarte ¿Eh? Acordate que un grito Un insulto O una palabra ¿Eh? Este Que Que lo calificás Eh Lo humillás Para ellos Es igual Es igual también Que una paliza Tenés que tener Mucho cuidado Con tus hijos Es preferible A veces Ponerlos en penitencia Tener un pequeño Diálogo Y Y poder Estar con ellos Lo más que podamos Yo en su momento Eh Les había comentado De un abogado Cuando Eh En una reunión Él dijo Que llegaba a veces Como a las once De la noche Y que no quería Despertar a su niña De dos años Le daba pena Porque ya bueno Estaba dormidita Mal hecho Doc Le dije Despertala Abrazala Papá llegó ¿Y sabés por qué Llegó tan tarde? Porque estaba trabajando Para que vos Puedas estar bien Para que no te falte nada Pero papá Te quiere mucho Esa niña No se va O el niño No se va a olvidar nunca De que su padre Llegaba del trabajo Y lo primero que hacía Era llegar A la camita Para poder abrazarlo Eh Al pasar la semana Después me lo agradeció Porque dice Que la nena Estaba esperando Siempre el abracito ¿No es cierto? Eh A ver Esto es muy importante Gente linda Eh Y los padres golpeadores ¿No es cierto? Eh O las madres Que les gusta Estar golpeando Tanto así A los hijos Luego Golpean ¿No es cierto? También A sus hijos A sus cónyuges Eh Tal es así Los otros días Hablando de De todo lo que es De De golpes Una anciana Durante tres años Fue golpeada Por su Eh Cuidadora Una señora Boliviana De la Villa 31 En Buenos Aires Eh Terrible Eh Fue en un momento Que la 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 Digamos La La pareja El papá Eh El papá Perdón El hijo De De la señora Con Con la nuera Poner una cámara Y bueno Eh Y pudieron grabar todo Entonces A ver Tengamos cuidado A quien También contratamos ¿Sí? Porque a veces Por querer Eh Desligarnos No por maldad Eh Porque a veces Estamos trabajando No podemos estar cuidándolo En la casita Eh Pero bueno Tengamos mucho cuidado A quien Contratamos Eh Y Y bueno Pasando A Porque a ver Están pasando muchas cosas Que eh Escucho Muchas quejas Como siempre Como de costumbre Cuando ya está Por terminar ¿No es cierto? Que todos se vienen de vacaciones Este Algunas las vacaciones Las tienen en marzo Pero no importa Lo lento que puedas ir Aún así Estarás Superando A los que están sentados En el sofá En la silla Vos tenés que realmente Ponerte fuerte Y seguir adelante Utilizá en la vida Los talentos Que vos poseés Porque sabés que El bosque Estaría muy silencioso Si solo Contasen Los pájaros Que mejor cantan Porque todos valemos Todos Todos valemos Y sabés una cosa El tiempo El tiempo Te va demostrando Quien vale la pena Quien no Te va demostrando A quien le importás A quien le dejaste De importar El tiempo Te va demostrando Quien cree En vos Y quien nunca Lo hizo Por ello Valorá A aquellos Que todavía Estén contigo Esto es muy importante Porque en medio De luchas En medio De pruebas A ver Por ahí Por ejemplo Mi hermano y yo No somos Prácticamente iguales Yo valoro mucho El trabajo De mi hermano A pesar de que Él no tenga Por ahí Un trabajo Fijo O no No importa Yo valoro mucho Él me ayuda muchísimo Y más ahora Que vamos a trabajar juntos Esto es muy importante ¿Sabés qué? Y esto va relacionado Con partes De lo que es mi vida Porque Irse de algunos lugares También es cuidarse uno Alejarse de alguna gente También es protegerse Y cerrar algunas puertas También es quererse Aprende a amarte A valorarte A respetarte A ser vos mismo Y cuando Realmente Tengas la oportunidad De hacerlo De trabajar En un mismo sentir Por un bien en común No te quedes No te quedes Trata de ser mejor persona ¿Sabés? Desde que empezamos el año Que han puesto Muchos palos En mi camino Inclusive hasta Lo del doctor Estraza Sin embargo Seguimos adelante Tratando De poder ser mejores personas Porque no le quitamos El puesto a nadie No hablamos mal De nadie ¿Sí? Estamos tratando De ser mejor Cada día A veces hacemos Llamados telefónicos Y nos dejan esperando No nos contestan Como si realmente Nosotros nos portáramos mal O necesitamos Cierta autorización Y no nos la dan Porque realmente Porque Que somos Personas que queremos Ser mejor cada día Y dar lo mejor Sin lastimar a nadie Efectivamente María Eva Comparto Ciento por ciento Tus expresiones Y además Le comento A la audiencia Que muchas De estas mismas Experiencias Las pueden estar Pasando amigos Que nos están Escuchando Y lo importante Es saber Superarlas Es decir La vida Está compuesta De De blancos Y de negros Lo importante No es quedarse Ni en el blanco Ni en el negro Sino saber caminar Ese difícil Matices De los grises Totalmente Totalmente Bueno Nos estamos yendo Hasta una próxima Si Dios lo permite El domingo que viene Acá con Deporte Salud Y mucho más Un programa De María Eva Díaz Junto al doctor Guillermo Estraza Abogado y agente deportivo Y nuestro querido Emanuel Herrera Que ya está con nosotros aquí Así que mil gracias Ema Y recuerda Acostúmbrate a lo bueno Que el hábito Lo hará agradable Chau chau Y ese apregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Auspicio Deporte Salud Y mucho más Un programa De María Eva Díaz Instituto del Seguro De Paraná Entre Ríos Rivadavia 1255 San Luis Capital Hoy puede ser Un gran día Plántéatelo así Aprovechar lo que pase De largo Depende Parte de ti Dale el día libre A la experiencia Para comenzar Y recibelo Como si fuera Fiesta de guardar No consientas Que se espume Asómate Y consume La vida Granel Hoy puede ser Un gran día Duro con él Hoy puede ser Un gran día Donde todo está Por descubrir Si lo empleas Como el último Que te toca vivir Saca de paseo A tus instintos Y ventínalos Al sol Y no dosifiques Los placeres Si puedes Derróchalo Si la rutina Te aplasta Dile que ya Basta De mediocridad Hoy puede ser Un gran día Date una oportunidad Hoy puede ser Un gran día Imposible De recuperar Un ejemplar Único No lo dejes Escapar Que todo cuanto Te rodea Lo han puesto Para ti No lo mire Desde la ventana Y siéntate Al festín Pelea Por lo que quieres Y no desesperes Si algo no anda bien Hoy puede ser Un gran día Y mañana También Una vez Él Escasar Pues у Un gran día Pue, Para ti C bigger Con Descom Que Pue Esclass Se Plan La Qu Cu Qu Quest